Como saben, este último parche de Diablo está dando mucho de que hablar por la cantidad de críticas que está teniendo. En este video vamos a ver lo malo y lo bueno del parche de la temporada. Empezamos por lo malo. Nerfeos, nerfeos y más nerfeos. En este parche nerfearon todo. Abrieron una lista de lo más usado en Diablo y lo nerfearon. Cooldowns, armor, crítico, vulnerable, aspectos, incluso cosas que no ayudan en nada a la longevidad del juego. Algunas clases sufrieron este parche mucho más que otras, como el bárbaro, o las orcas, por el cambio de los cooldowns y los defensivos. No está mal que nerfeen ciertas cosas como el daño a vulnerables o el daño crítico, que básicamente era obligatorio tenerlo en cada build, y estamos hablando de 500, 600% de daño crítico y millones en número de daño, que para un juego recién salido de este estilo es una barbaridad. Pero cuando el núcleo de tu juego se basa en eso, lo que haces no es crear más variedad de builds. Todas las top builds siguen siendo fuertes, tampoco haces que el juego sea más divertido, haces el juego más tedioso. Ahora vas a morir más, vas a tener que esperar 10 segundos mínimo para tirar tus CDs, y ahora legítimamente haces la mitad de daño con la mayoría de los players. Nerfearon el boosting, el juego supuestamente está diseñado para jugadores casuales, y mataron lo único que hacía que crearse un personaje nuevo no sea un infierno. Revirtieron que te puedan cargar las Caps on Dungeons, pero que te puedan poder levelear en Dungeons de 0 a 50 o más, no va a existir. Necesitas máximo 10 niveles. Hicieron el progreso en crear más tedioso, conseguir ítems va a ser más difícil. Mareas infernales nerfeadas hasta el suelo, y con todos los nerfs a los defensivos va a ser muy difícil puyar endgame. La mecánica no es muy excitante, matar, revivir y volver a matar al mismo lead no es muy divertido, y los corazones malignos te dan alguna que otra cosita, pero te quitan otras. Eso sería muy por encima lo malo del parche. Ahora les voy a darme opinión de lo que yo creo es lo bueno, y a largo plazo lo que Lisa trata de hacer. Lo que jugamos en el pre-parche fue básicamente una beta del juego. Algunas cosas se les fueron de las manos y fueron largas. Con este parche lo que tratan de hacer es tener una buena base, un buen core game, para que a medida que salen las temporadas haya mil nuevas. Que no se desvirtúe tanto el daño como un Diablo 3, y mate a Sauberlid en 2 segundos. Termine la temporada en 3 días y el juego se vuelve repetitivo. A partir de ahora habrá que ver si revierten algunos cambios, es normal que la gente se enoje, básicamente lo que era divertido ahora es menos divertido, y lo que era difícil ahora es más difícil. Esto a largo plazo, dependiendo de que buffen a partir de ahora, y el contenido que saquen, pueden hacer el juego más longevo. Habrá que ver que nuevas builds salen con los aspectos nuevos y los corazones, y nada, algunos cambios ya se están revirtiendo, y habrá que ver qué pasa. Esta fue una opinión de lo bueno y lo malo del parche. Si tenés otra opinión, o tenés alguna duda, dejámela en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dame un like y suscríbete. No te olvides de seguirme en mis redes, y nada. Abrazo.